o la gente linda y fierreros también es un vídeo para todos ya que el día de hoy voy a dar como unos tips básicos para poder para aprender a comprar un auto usado ya entonces bueno anotan el número la persona buscan un punto de encuentro todo eso bueno cuando ustedes se encuentren en ese carro entonces le van a mirar bueno que usted ya se encuentren con la persona y eso ustedes le van a mirar lo siguiente bueno entonces que deben de revisar deben de revisar que todas estas uniones estén equidistantes o sea que no tenga digamos que aquí empiece más abierto y aquí termine más cerrado no todo esto tiene que estar bien que el diseño de esto esté recto si me hago entender miren que las puertas ajusten bien que no tengan las puertas como desalineadas porque lo quiere decir si tiene una puerta desalineada quiere decir que le dieron un gol paso y le corrigieron la puerta pero obviamente fue un gol paso que le dieron al carro en algún momento mire si ven todo esto está perfecto 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 entonces esto quiere que la línea del carro está muy bien también miren esto de acá esta línea bueno el que los carros tienen pues estas líneas de la carrocería una línea así pues para que sea bonito que esa línea esté recta y que como se pueden dar cuenta está recta tiene un par de rayones acá pero bueno eso no es que en la casa y se nota tiene uno dos tres rayos y todos en las puertas de los parqueros se los hacen pero bueno si de caja está bien y eso pues obviamente en un rayoncito pues no importa además tiene hay que tener en cuenta es un carro modelo 2007 no bueno miren el baúl perfecto si ven está perfecto con la o con esto está perfecto si ven bueno la línea del carro está muy bien miren como se pueden dar cuenta el baúl cierra perfectamente miren perfecto aquí la farolita y bien entonces la línea del carro está muy buena como se pueden dar cuenta el bomper todo perfecto perfecto aquí en la otra puerta miren la línea no se tuerce no se cierra la línea jamás sigue siendo siempre la misma perfecto entonces eso quiere decir que el carrito no ha sufrido estrelladas duras miren miren todo esto aquí que el vidrio frontal no tenga ningún quebrado porque si tiene quebrado fue porque atropelló a alguien o se estrelló tan duro que le quebraron el vidrio frontal entonces hay que tener cuidado con eso y el capó finalmente miren si ven siempre sigue la misma línea está perfecto entonces muy bien las farolas todo miren si bien no sufrió ningún daño está perfecto solamente tiene un rayoncito en la puerta pero un rayón si no es tan importante las ruedas miren las ruedas revísen las entonces miren tiene como el 90 por ciento de la vida útil las ruedas están perfectas en perfecto estado las ruedas miren y así están las cuatro ruedas del carro además de revisar la línea revisen que el carro no tenga digamos dos colores de pintura distintos digamos aquí fuera gris clarito clarito y aquí un gris más oscuro obviamente a la vista del ojo humano digamos con la cámara no se ve tan perfecta esa relación pero pues a vista humana si se ve a no que tenga la porque si no fue que fue repintado y eso pues es síntoma de que fue estrellado bueno ya por dentro entonces ustedes deben de revisar qué tal está la tapicería del carro como este carro tenía supuestamente 50 mil kilómetros la cojinería tiene que decir algo como tal no no seamos tan de que yo estuve en doctor twingo y tenía 66 mil kilómetros supuestamente porque acuérdense que el kilómetraje se puede volver no sea un kilómetraje un carro se puede volver y estamos en colombia donde la trampa reina bueno en muchos países también reina la trampa pero ustedes deben de mirar que la cojinería corresponde un carro de 66 mil kilómetros y tenía aquí salida la costura y tenía salido medio cojinería aquí por dentro se le salían así las tripas de adentro del asiento entonces obviamente se veía que se le había devuelto el kilometraje hay el timón el timón también dice mucho el estado de un carro pues miren por ejemplo este timón está bien cuidadito si ven entonces quiere decir que si efectivamente tiene el kilometraje que dice hay carros que tenían este timón vuelto nada entonces o era devuelto el kilometraje o hay gente que es honrada digamos vi otro que tenía el timón vuelto nada y tenía 127 mil kilómetros es que es lógico claro que sí en 127 mil ya un timón ya se puede volver nada miren todo el estado de esto que no le falte ningún botoncito pues procuren esto no es tan importante que le faltara este botón bueno se le consigue cuánto es que esté bien de caja motor y chasis pues es lo más importante es importante todo pero eso es lo más importante miren bien cuidadito todo perfecto excelente la cojinería bien pareciera de 50 mil kilómetros ahora también revisen el piso revisen debajo de los tapetes que por ejemplo no esté mojado porque si está mojado quiere decir que se le está metiendo el agua y muy posiblemente podría estar oxidado entonces ustedes le levantan esto tan miran miran aquí entonces a venga esto aquí está seco vea perfecto le pegan a la le pegan al piso tiene que sonar más y tiene que sonar bien o sea que no suene como escascarado o algo así si ustedes pueden le levantan este tapete de acá pero no creo que al dueño le guste al dueño del carro entonces ahí si va a tocar ahí si toca que en el sitio del peritaje le hagan eso porque ahí si ya da como da como pena desarmar el carro tan feo al dueño entonces miren revisen péguenle al piso que no se sienta escascarado roto o algo así y que no esté mojado el tapete y háganlo pues obviamente atrás adelante en todas partes aquí vean sientan está seco sí también si pueden hagan una prueba no pidan una prueba de ruta más bien listo entonces en la prueba de ruta tienen que hacer lo siguiente cuando enciendan el switch del carro revisen que diga el kilometraje que es no y que le funcionen pues obviamente los mandos al carro las las indicaciones del tablero entonces miren tan aquí tiene 52 mil yo les dije que tenía 50 mil pero pero pues obviamente ya le hice tenía como 50 mil 800 50 mil 700 y yo pues ya lo he recorrido un poco me fui a viajar con él todo eso pero ya tiene 51 pero en tiene el kilometraje que es porque una cosa es lo que les dice y otra cosa es que pues en realidad los tengan o fui a un sitio que me decían que tenía 80 mil kilómetros del carro y tenía 127 mil cuando le fui a mirar el man me dijo que sabía es que equivocado como no entonces bueno entonces tan revisen que aquí también los indicadores le funcionen ahí le están funcionando pues los básicos hoy antes un auto básico bueno este carro cuenta con vidrios eléctricos con espejos eléctricos es como la versión full equipo del del tubingo revisen el estado de las luces también cuando usted bueno pero eso se lo hacen en el peritaje pero bueno revisen luces bueno cuando ya vean hacer la prueba de ruta entonces bueno pues ponen su cinturón revisan que funcione todo bien tiene el copiloto pues también revisen los cinturones al centro del copiloto pues ya con una persona amiga de ustedes pues también que díganle que revisen el cinturón al prenderlo escuchen el motor escuchen a ver si no tiene ningún sonido extraño al prenderlo perfecto 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 sonó entonces bien y bueno en la prueba de ruta tienen que darle un poquitico de candela al carro si tampoco tan extremo porque pues asustan al dueño y no le va a gustar al dueño tampoco pues que le lo lleven hasta las seis mil revoluciones y pero denle por ahí un 70 por un manejo deportivo al 70 por ciento al carro pues para saber a ver la dirección todo listo entonces en las cuadritas que los deje pues listo del en del en del en de lengua dañita al carro entonces vamos a arrancar aquí tan miramos aquí que no haya nadie bueno listo entonces aceleramos listo direccionales que sirvan damos el giro probamos la dirección un poco entonces miramos aquí listo perfecto ningún sonido raro del giro bien no no suena ningún traqueado en el en el motor y bueno entonces aceleramos y también bueno miren que la caja no traquee obviamente que la caja no vaya a traquear metiéndole todo el cloche hasta el fondo no miren y aquí devuelvan el cambio a ver si no suena feo la caja perfecto si ven esa prueba de manejo es importante denle guadañito al carro a ver qué tal funciona listo frenen frenen duro listo el carro frene excelente entonces ahí ustedes se dan cuenta y así si el carro falla en alguna prueba que ustedes le hagan qué quiere decir a pues que el carro no es ahí se evita la plata del peritaje pero si sale todo bien entonces ya el siguiente paso es ir al peritaje y y y Gracias por ver el video.